Este 22 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, en el Centro de Capacitaciones en Invoel Clavel, en Pérez Ceredon, se llevará a cabo el primer festival SICOMED, organizado por el Centro de Atención Integral de Drogas del Instituto de Alcoholismo y Fármacodependencia. Habrá actividades como Zumba con grupos invitados y abierto al público, exposición de emprendedoras de diferentes partes del cantón, asimismo venta de comidas a beneficio del comité que trabaja este centro. Con este festival quieren promover los espacios de recreación, dando a conocer los grupos que trabajan en la comunidad y brindar información acerca de los servicios que se brindan en el CAIT y AFA. Cabe indicar que el centro abrió sus puertas en octubre de 2018 en las instalaciones ubicadas Camino Pedregoso. Desde entonces abordan la comunidad instruyendo a las futuras generaciones y apoyando a los padres de familia en el tema de drogas, desde la perspectiva de liderazgo y utilizando las 10 habilidades para la vida. Sumado a ello, se fortalecen los espacios de conversación y las alianzas con las empresas, además del sector público, para motivar el cambio general de la población. En la parte terapéutica se trabaja en la atención integral en la medicina, trabajo social y psicología de quienes presenten problemas de consumo de sustancias psicoactivas. Por ello, hacen una invitación cordial para que participen en este primer festival que están organizando.